¡Eso! ¡Buenas noches, putarenas! ¡Te te va al paraíso! ¡Así! Te ha rodeado el cielo de hermosura sin igual Te ha dado el estrecho fruto de proezas sin par Te baña al Atlántico, te ves al Pacífico Te acarician los canales que al estrecho van Eres joya que la engarza, nieve, viento y mar Y que brilla con fulgores en el cielo austral ¡Así es la soledad de la protagonia! ¡Donde siempre aquel que viaja jamás encontrará! Punta Arenas, Punta Arenas Eres perla entre las perlas, cruce el sol Punta Arenas, Punta Arenas El jardín del sueño de mi juventud Punta Arenas, Punta Arenas El que come calafatea devolverá A tus callas, Punta Arenas Donde anida a mi querer Ahora sí, a gozar con la Sonora Te ha rodeado el cielo de hermosura sin igual Te ha dado el estrecho, putos de proezas sin par Te baña al Atlántico, te ves al Pacífico Te ha dado el estrecho, te ves al Pacífico